¿Pelén? ¿Quién es ese? Señorita, está bien, señorita ¡Hey! ¿Qué haces tocándola? ¿Qué haces tocándola? No es el momento, señor, tengo que atenderla ¡Atenderla con que es una jovencita! Pero yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres No, no, tranquilo, hermano, déjame explicarte Yo solo trataba de ayudarte ¡Cállate y no te acerques! Mira, si tienes cualquier gana, ve a saciarla en un lugar de adultos ¡Pero no te acerques! Pero no entiendes, déjame explicarte No es nada de lo que te estás imaginando, créeme ¿Ah, sí? Sí Aquí estoy Aquí estoy, tranquila No, no, ¿qué pasa, Fekly? No te preocupes, no te preocupes, yo me encargo Ven Vamos Estoy bien, estoy bien Ven Ven, con cuidado Tranquila, vas a estar bien, ¿sí? Tranquila, vas a estar bien, ¿sí? Aquí está el apropiador Estamos en el parque Don Bosco Y es él Cálmese, señor ¿Qué le pasa? ¿Cómo me va a grabar sin mi consentimiento? Por favor Son pruebas, son pruebas Para que todo el mundo vea Y te denuncie Y te metas en la cárcel Porque yo te voy a denunciar Y todo el barrio te va a denunciar Pero relájese, señor Deje de calumnearme, por favor ¿Cómo la voy a hacer daña la jovencita? Solo estaba tratando de ayudarla ¿Y quién te va a creer? Si estás con toda esa ropa y esos tatuajes De seguro eres un chico de esos que están en la mala vida Ay, ok, ok O sea que todo esto es por mis tatuajes, ¿no? Sí, porque seguro eres un vago Y ahora mismo te van a meter en la cárcel Ay, qué bestia Está genial Oficial Oficial Tiene que detener a este hombre Agusta a mi hermana ¿Y dónde está? Acá, vamos ¿Y dónde está? Estaba aquí, se lo juro Era un hombre tatuado Con el pelo largo Todo un delincuente ¿Me lo dice por su apariencia O por lo que estaba haciendo? ¡Por lo que estaba haciendo! Pero también tenía pinta de todo un delincuente Pero no hay nadie, señor Me retiro Buen día ¿Es aquí? Sí, aquí es el médico que me recomendaron de la iglesia Él te puede ayudar con tu tratamiento Y también te puede cobrar más barato porque tú sabes que... Yo lo sé Lo sé, hermano Mira, lamento mucho que ahora no tengamos mucho dinero Pero lo que nos ha dejado nuestros padres nos ha ayudado Y yo te prometo que voy a conseguir más para que te cures, ¿sí Belén? Sí Ya... Quiero una vida normal Y yo sé que este doctor va a poder ayudarnos Pues... Yo también, pequeña Vamos Sigan, por favor Buenas ¿Usted es el doctor Pedro Barrera? Claro que sí, mucho gusto Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¡Pero tú ni siquiera eres doctor! Hola, qué gusto volver a verte Veo que te encuentras mucho mejor Sí, me siento un poco mejor Gracias a usted estoy viva ¿De qué hablan? ¿Desde cuándo conoces a este supuesto doctor? La verdad es que no sabía que era doctor Pero sé que es una muy buena persona y me salvó ¿Salvó? ¿Cuándo? No entiendo ¿Te acuerdas esa vez del porqué? ¡Señorita, señorita! ¡Señorita! ¡Está bien! ¡Señorita! ¿Qué le pasó? ¡Señorita! 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 Y eso fue lo que pasó Pero como estaba un poco inconsciente no te lo pude explicar Pero él me salvó hermanito No puede ser Lo lamento Lo lamento mucho No debía haberlo tratado así y haberlo hecho sentir tan mal Tranquilo, no se preocupe Yo entiendo que la gente suele juzgar Y todos hemos caído en eso con los demás A mí siempre me pasa De hecho estoy acostumbrado a que me juzguen por mis tatuajes Pero en realidad yo sé quién soy Y estoy orgulloso de eso Lamento mucho haberlo juzgado Y qué vergüenza venir aquí a pedirle y suplicarle un tratamiento para mi hermanita Pero yo entiendo que eso no Tranquilo, no se preocupe Yo estoy aquí para ayudar y servir Soy doctor Es mi vocación Así que Por mi lado cuenten con todo mi apoyo Y yo les voy a ayudar ¿En serio? Así es Me va a curar hermanito Gracias doctor Para mí es todo un gusto y placer Por cierto ustedes son... Yo soy Belén Y él es Pablo Ok Y... es cierto, yo tengo su chompa Sabía que en algún momento nos íbamos a volver a encontrar Muchas gracias Pasa para que te revise por favor, toma siempre ¡Gracias! ¡Gracias!